¡Hola! Somos la Pandilla de la Selva. Si tienes problemas, jala esta palanca. Nos envía una señal y llegaremos en segundos. La Pandilla de la Selva al rescate. Capitán Cahuet. Para convertirte en un gran guerrero tigre, debes seguir el código de honor. Nunca traiciones tu palabra. Mantente humilde. La sabiduría viene de la humildad. Debes fluir como el lirio acuático. ¡Increíbles noticias! ¡Es increíble! El Capitán Cahuet, nuestro más fabuloso héroe de la selva, ha derrotado el Gran Furax. ¡Noticias sorprendentes! El Capitán Cahuet, nuestro más fabuloso héroe de... ¡Claro! Por una vez había silencio y ahora este animal odioso perturba mi paz. ¿Qué está ocurriendo? Soy Stevie, periodista de noticias de toda la selva. Pero por supuesto, mi hered de experticia es el Capitán Cahuet. Lo siento, chicos. ¿Quién es el Capitán Cahuet? ¿De dónde son ustedes? El Capitán Cahuet les hará saber que es por mucho el superhéroe más fuerte, más inteligente y genial de toda la selva. El Minimono dice cosas tontas. Mori, ese es el más inteligente. Por supuesto, Miguel. Pero no es necesario gritarlo. Todo el mundo lo sabe. Recuerda, hijo, la sabiduría viene de la humildad. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No conoces la señal de la pandilla de la selva? Disculpa, Stevie, tenemos trabajo que hacer. ¡Pandilla de la selva! ¡Arescate! ¡Buena misión! ¡Buena misión! ¡Buena misión! ¡Buena misión! ¡Buena misión! Hola, amigo. ¿Qué te trae por aquí? ¡Gran Guerrero Tigre! ¡Ven pronto! ¡Unos malvados están atacando nuestra aldea! ¡Ellos dijeron que seguían órdenes del Gran Furax! No te preocupes. La pandilla de la selva está aquí. ¡Vamos por esos malvados! ¡Rápido! Muy bien, atajo de cobardes. ¿Van a decirnos dónde esconden sus provisiones? Esa fue toda una caminata. Bien, veamos qué tenemos. ¡Habrán espacio para el Capitán Cahuete! Yo los conozco. Son los secuaces del Gran Furax. ¡Oh, no! ¡No el Capitán Cahuete! ¡Él es muy ágil! ¡Ah! 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 ¡Y muy poderoso! Señor Morish, Miguel, ¿puede ir a hacer pan hipopótamos? Ah, creo que me perdí de algo. ¿Quién es él? ¿Es broma? ¿Aturde al hipopótamo? ¿Comalíes? ¡Que alguien lo explique! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Gran Furax, sabía que estabas detrás de esto. Capitán Cahuete, otra vez has frustrado mi plan. ¡Pero un día yo ganaré! ¿Cobarde? ¡Vete! ¡Nos volveremos a encontrar! Oh, lo siento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nunca me atraparás! ¡Capitán Cahuete! ¡Capitán Cahuete! ¡Capitán Cahuete! Siento mucho haberlos molestado. No sabía que había un nuevo defensor de la selva. ¡Hurras por el Capitán Cahuete! ¡Hurra! Señor Morris, ¿dónde están los malos en los que Miguel y Arapán? Tengo la sensación de que alguien trata de luchar por la justicia en nuestro territorio. Increíbles noticias. Un gran éxito para el Capitán Cahuete. Ah, así que aquí están los trotadores de la selva. ¿Vieron al Capitán Cahuete en acción? Bastante genial, ¿eh? Nosotros pudimos haber hecho lo mismo. Es él. ¿Ese es quién? El Capitán Cahuete. Es Stevie. Con un disfraz. ¿No es obvio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imposible, Gilbert! No tienen el mismo corte de cabello. Ah, esta es para nosotros. Entonces, amigo, ¿qué te trae por aquí? Ayúdenos. Están atacando nuestro dique. Quieren robar nuestra comida. ¿Quién lo hace? Enormes animales. Nos dijeron que obedecen al gran Fúrax. No hay problema. ¡Al dique! Y no te preocupes. La pandilla de la selva... ¡A rescate! No quieren darnos su comida. Ya verán lo que pasa cuando alguien se resiste al gran Fúrax. Perfecto. Llegamos primero. Cero, Capitán Pastelillo. Miguel, toma al de la izquierda. Junior y yo los rodearemos y atraparemos al de la derecha. Necesitaremos una distracción, así que... Oye, Maurice. Mejor observa. ¿Quién se cree que es? Oye, tú. Ve a pelear por la justicia en otra parte. Este es nuestro lugar. No tengo tiempo para autógrafos. Lo siento. Miguel no tiene nadie a quien hacer pan. Miguel, triste. Increíbles noticias. Qué extraño. El Capitán Caboide está aquí y él también. Ah, aún están aquí, ¿eh? Tratando de aprender unos trucos del mejor. Solo unas preguntas para que pueda decirles a todos sobre las buenas obras del Capitán Cahuet. Primero que todo, ¿qué querían esos hipopótamos? Estaban tratando de robar nuestra comida. ¿Su comida? Está bien. ¿Y qué iban a hacer si esos ladrones regresan? ¿Y a quién llamarían? Al Capitán Cahuet. ¿Qué? ¿Qué hay de nosotros? ¿No contamos? Lo siento, Gran Guerrero Tigre, pero ellos nos salvaron. Amigos castores, el Capitán Cahuet ha ofrecido cuidar nuestra comida, así que se la dimos. ¡Qué gran idea! ¡Haremos lo mismo! ¿Aparece ese chiflado y ustedes se olvidan de la pandilla de la selva? Si es así, les digo que la próxima vez no cuenten con nosotros. No hay problema. Ahora tenemos al Capitán Cahuet. Maurice, regresa. No exageres. Terminé con esto. Miguel ya no hace pama a nadie. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Capitán Cahuet! ¡Capitán Cahuet! Amigos, ¿esta es la comida? Bien, solo tengo una cosa que decir. ¡Detrás de ustedes! ¡El gran Fúrex está bailando tap! ¡Sí! ¡Creo que los engañaron! Lo siento, chicos. Maurice, ¿cuánto tiempo estará sentado ahí enfurruñado? Los castores y los kiwis están en la entrada principal. ¡Los engañaron! ¡Tenemos que ayudarlos! Pídanselo a su Capitán Croqueta. Pero él es quien los engañó. Conocemos a Maurice. Él dijo que la pandilla de la selva no ayudará, así que no ayudarán. Es un acuerdo cerrado. El código de honor de los tigres. Miguel no tiene a nadie quien hacer pa, Miguel Triste. Lo sé. Maurice, dijiste que la pandilla de la selva no ayudará. Muy bien. ¿Qué tal si no nos reconocen? Le daríamos una lección a ese ridículo, Capitán. ¿Qué quieres decir, Gilbert? Este truco siempre funciona. Esta vez fue demasiado fácil. ¿Quién viene allá? Capitán Cawet, Gran Fúrax, ustedes son ladrones. Somos los cinco feroces. Y vamos por ustedes. Espiralia, detén al Gran Fúrax. Mentalo, toma al hipopótamo de la izquierda. Bananor, ve por el de la derecha. No puedes esconder tus pensamientos de Mentalo. Si me aplastas, nunca sabrás lo que estoy pensando. Puedo leer sus mentes y veo que están cansados de trabajar todos los días por maníes. No nacieron para ser los guardaespaldas del Capitán Cawet. Merecen algo mejor que eso. Son artistas. Escuchen a su corazón. Encuentren su destino. Eso es cierto. Yo nunca quise ser una bestia así. Muchas gracias, Mentalo, por abrirme los ojos. Cambiaste mi vida. De todas formas, me largo. ¡Gran Fúrax! ¡Ataca! ¡Spiralia! ¡Aquí vamos! Oye, Capitán Pirueta. Prepárate para la ira de Ibiscus y Acuario. ¡Banzá! ¡Barrera psiónica! ¡Acuario! ¡Rayo de luz, Acuario! ¡Banzá! ¡Banzá! ¡Increíbles noticias! ¡El Capitán Cawet es un farsante! Los Cinco Feroces frustraron sus planes y devolvieron la comida robada. ¡Bravo, Ibiscus! ¡Puedo cantar tus alabanzas por toda la selva! De hecho, los Cinco Feroces solo estaban de visita. El trabajo fue de los verdaderos héroes, la pandilla de la selva. Nos enseñaron todo, porque uno puede contar con ellos. ¿A dónde van? Ah, regresamos a nuestro planeta. ¡Vaya, qué estilo! Si no es Steve, ¿quién es el Capitán Cawet? ¡Hm! ¡La cara de un bledrón! ¡Y ese es un horrible corte de cabello! ¡Me vengaréis, Ibiscus! ¡Me venga! ¡Uy! ¡Bana no lo olvidó! ¡Toda la selva está hablando de eso! ¡La pandilla de la selva enseña a los héroes de otros planetas! ¡Bravo! ¡Ahora son famosos por todo el universo! ¡Humildad, hijo! ¡Humildad! ¡Tú desprecias esta rama! ¡Te mantendrás alejada de ella! ¡Nadie escapa de espiral y amentalo! ¡Nadie! Buscando desesperadamente a Bob ¿Sabes, hijo? Un guerrero tigre debe estudiar a todos los animales de la selva detalladamente. Comenzando por su dieta diaria. Las hormigas, por ejemplo, comen hojas, semillas, musgo y... ¡Tonterías! Las hormigas no comen musgo. Sé que son alérgicos todos los animales. Los cocodrilos, por ejemplo, no pueden comer mangos. Los hipopótamos, por otro lado, son muy diferentes. No comen plantas carnívoras ni comen a... ¡Yo lo vi primero! No, yo lo vi primero. No, no, se están peleando otra vez. ¿Qué? Perdóname, estaba sentado encima de él, pero yo lo vi primero. Y además, cinco minutos atrás, no sabías que existieran fósiles de mosquitos atrapados en resina durante millones de años. ¡No es cierto! Es algo que sé desde hace millones de años. Está bien, puedes decir lo que quieras, pero tú no lo encontraste. Siempre soy yo. Yo seré conocido como el que lo descubrió. Y tú, un segundo. ¡Oh! Y esta fue la gota que rebasó el vaso. No puedes quedarte con tu fósil. No me quedaré aquí un minuto más. Me voy para siempre. No se preocupen, lo conozco. No habla en serio. En menos de dos minutos estará de nuevo aquí. Se pasó de la raya. Siempre me menosprecia. No volveré nunca. ¿Me oyeron? Una mosca azul, las detesto. Cielos, este no es mi día. ¡Vanzo ahí! ¡Es nuestro salvador! ¡Alabado sea! ¡Alabado sea! ¡Alabado sea nuestro salvador! No lo entiendo. Ya han pasado dos horas. Nunca lo había hecho. Lo busqué en toda el área y no hay rastro de él. ¡Oh, no, Bob! Yo tengo la culpa. Maurice, tenemos que hacer algo. No te preocupes, Sal. Lo encontraremos. Andando, amigos. ¿Tienes nuestra gratitud, noble forastero? Desde siempre, los koalas somos atacados por bandadas de mosquitos y nos has liberado de ellos. ¡Sí! ¡Eres nuestro salvador! ¡Sí! Es tan fuerte. Sí, pero es demasiado feo. No lo tomes como una ofensa. En nuestra tribu tenemos una regla. La mentira no existe para nosotros. Siempre decimos la verdad. No me digan, ¿en serio? Sí, es cierto, salvador. Eres muy feo. Pero eso no tiene importancia porque lo que has hecho hoy fue simplemente fabuloso. Bueno, no fue nada. Los mosquitos no pueden conmigo. No pueden picarme. Soy muy rápido. ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Qué poderoso don! ¿Cómo te llamas, noble forastero? Bob. Pero mis amigos me llaman Bob. Pues para nosotros serás Bob. ¡Bob el Invencible! Puedes pedir todo lo que quieras. ¡Bob! 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 ¡No, no puede ser! ¿A dónde se habrá ido? No puedo creerlo. Tienes el mosquito responsable por la partida de Bob. No estuve pensando. Si lo encontramos, se lo daré como una ofrenda especial de paz. ¡Oh! ¡Moscas! No sé por qué, pero creo que este lugar me gustará mucho. ¡Hola, Bob! ¡El Invencible! Sus pies huelen muy mal hoy, gran jefe. ¿Qué? ¡Oh! ¡Realmente apestan! Gracias por haberme lo indicado. Iré a lavarme los pies enseguida. ¿Pero no estás enojado porque te lo haya dicho? No, porque habría de enojarme, es verdad. Bueno, ¿en qué estaba? ¡Ah, sí! Vine a ver si todo estaba bien. Oh, en verdad este sofá es un poco duro. ¡El trasero de nuestro salvador está dolorido rápido, koalas! ¡Tenemos que hacer algo para remediarlo! ¡Oh, estoy en el paraíso! ¡Miren! ¡Una mosca azul ensalivada! Definitivamente pasó por aquí. ¡Las detesta! ¡Vean eso! ¡Son sus huellas! ¡Hola, amigos! ¿Bob? Puede parecer difícil de creer, pero salvé a estos koalas. Tenían que haber visto cómo los libré de los mosquitos que los atacaban. Tres lengüetazos y... ¡Me los tragué! ¡Oh! ¿Cuál fue la hazaña? Cualquier rana decente puede hacerlo. Siempre lo mismo. Llegaste hace 30 segundos y ya me hiciste enojar. Les aseguro algo. No volveré nunca al estanque. Este será mi nuevo hogar ahora. ¿Entienden? ¡Cargadores! ¡Mi sofá! ¡Buen trabajo! ¡Bravo! ¡Al discutieron otra vez! Si no quieres que Bob regrese, sigue haciendo eso. Gilbert tiene razón. Debes ir a pedirle disculpas. Bien, Al, llegó el momento. Una sincera disculpa. Bueno, quiero decirte que lamento que nos hayamos peleado. Pero si me perdonas, te daré el fósil de mosquito. Bien, puedes quedártelo. Tengo todo lo que necesito. Es más, te perdono de todas formas. No necesito ese viejo fósil. ¡El espectáculo está a punto de comenzar! Esta es la leyenda de Bob el Invencible. La rana que libró a nuestra tribu de la maldición de los mosquitos. Soy Bob el Invencible. ¡Wow! ¡Se parece a mí! Miguel también quiere vencer a mosquitos malos. Miguel, veamos el espectáculo. Soy Bob el Invencible. Y gracias a mi velocidad, los mosquitos no pueden picarme. ¡Larga vida, Bob el Invencible! ¡Larga vida, Bob el Invencible! ¡Venga, Bob! ¡Fabuloso! ¡Oh, ese tonto mosquito! ¡Me picó! ¡Fue picado! ¡Por un mosquito! Bueno, no tiene importancia. Me distraje un poco. Creo que esos koalas están enojados. No, debe ser el intermedio. Fueron a cambiarse de trajes. ¿No deberíamos ir a ver qué pasa? Bob el Invencible es un impostor. ¡Los mosquitos sí pueden picarlo! ¡Es un mentiroso! ¡Debe ir para el estómago del devorador de mentiras! ¡Sí! ¡Es horrible, Bob! Debemos irnos ahora mismo. ¿Quieren que te coma un monstruo? ¡Tonterías! Solo quieres ocupar mi puesto. Te digo que debemos irnos ahora mismo. Solo estás celoso, ¿cierto? No puedes tolerar que yo sea un salvador. Bien, Bob. No nos dejas otra alternativa. Miguel, tráelo. ¿Qué? ¡Esperen! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdenme! No, Miguel, socorro. No le tocarán un solo cabello a Bob. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Nos pusieron a dormir. Y están llevando a Bob al devorador de mentiras. Señor Morris, ¿Miguel puede hacer pam a los koalas? Claro, Miguel, pero antes debemos salir de aquí. ¡Ah! ¡Dapi, dappi, dappi, dappi! ¡Ah! Bueno, ¿qué esperan? ¿El espectáculo va a continuar? ¡Oh, la, la! No puedo esperar. Presiento que será fabuloso. ¡Oh, gran devorador de mentiras! ¡Te traemos un terrible mentiroso! ¡Entra en acción y devora a Bob, el mentiroso! ¡Esperen! ¡No les mentí! Solo me dejé sorprender por un mosquito. ¿Ah? ¿Qué es esa cosa? Es una grosera, gigantus carnívorus. ¡Una enorme planta carnívora! ¡Que alguien me ayude! ¡No, nunca dejaré que una planta carnívora se coma a mi Bob! ¡Al ataque! ¡Nada evitará que el devorador de mentiras haga su trabajo! ¡Neutralicenlos! ¡Dapi, dappi, dappi! ¡No dejaré que te comas a Bob! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Al! ¡La resina! ¡Las plantas carnívoras son alérgicas a la resina! ¡Al! ¡Atrápala, Bob! ¡No! ¡Ah! ¡Bob! Parece que tu medallón le dio una indigestión. Gracias, Al. Me salvaste. Si el devorador de mentiras no se comió a Bob, entonces no es un mentiroso. Es lo que trataba de decirles. En nombre de mi tribu, te pido disculpas. Dinos qué podría complacerte. Me gustaría volver a casa con mis amigos. Pero llémenme si los mosquitos regresan. Adiós, Bob. Gracias, Al. No volvamos a discutir. ¡Nunca! Solo abrázame, Bob. A mí qué gustarle ver las ranas juntas de nuevo. Me alegra haber vuelto a casa. Tengo una sorpresa para ti, Al. Es tuyo, ¿verdad? Gracias. Me queda mejor a mí que a ti. ¿Qué quieres decir con eso? No olvides que fui el salvador de toda una tribu. ¡Qué salvadora! Apenas te comiste algunos mosquitos, gran cosa. ¿Eso crees? Me gustaría ver si tú serías capaz de hacerlo, hablador. Aquí vamos de nuevo. El tribu devuelve a atacar. Hagámoslo otra vez. Cuando la señal suene, el mecanismo de los accesos ocultos se activa. Yo usaré el asiento. Junior usará los rieles. Miguel usará el tubo. ¡Morice! Siempre entramos a la cueva del mismo modo. Lo hemos hecho así cientos de veces. Sí, Gilbert tiene razón. Podríamos hacerlo de otra forma de vez en cuando, ¿no lo crees? Sí, 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 sí. Miguel se sentará en su asiento, señor Morice. No me parece buena idea, Miguel. Él... Oh, vamos, Morice, por favor. Oh, Morice, por favor. Por favor, 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 por favor. Bueno, está bien. La pandilla de la selva... ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡No puedo frenar! ¡Oh! 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 Fue divertido, ¿verdad? No puedo moverme. ¿Podrías abrir la puerta, Patricia? Está bien, Morice. ¡Ábrete! Hola, amigos. Díganme qué los trae por aquí. Gran Guerrero Ti... Es decir, Gran Guerrera Murciélago. Hay un monstruo cerca de nuestra aldea y tenemos que poder atacar nuestras casas. Lo vimos y es realmente horrible. Sí, fue realmente horrible. Tiene tres patas y siempre está echando humo así. Y después nos persiguió. Fue horrible. ¡Oh! Realmente horrible. Estábamos muy asustadas. Oh, sí. Realmente, realmente, eh... Muy asustadas. Un monstruo gigante que echa humo. Lo siento, chicas, pero Gilbert va a decir que no existe. ¿Dijiste que tiene tres patas y que echa humo? Esperen. ¿Dónde vieron a ese monstruo? Cerca de nuestra aldea hay un lugar realmente aterrador. El claro prohibido. Las dos entramos allí. ¿Qué palabra de claro prohibido no entendieron? Prohibido. No pueden entrar. Oh, pero realmente queríamos entrar. Sí. Y vimos una gran cueva con un enorme portón cerrado. Así que lo abrimos y estaba un monstruo justo atrás. Y comenzó a moverse así. Esto no es posible. Es un desastre. Ustedes calmen a estos kiwis mientras yo me encargo de algo. Estamos muy calmadas. Pero, Gilbert, espera. Tenemos una misión ahora. Gilbert. Gilbert está actuando extraño. Bueno, más extraño de lo normal. No deberíamos seguirla. Primero nos encargaremos del monstruo. ¿Dónde está ese claro prohibido? Por allá. En la dirección hacia donde fue su amigo. Muy bien, kiwis. Pueden volver a la aldea. Nosotros nos encargaremos del monstruo. Vamos, amigos. El claro prohibido. Hace mucho que no vengo por acá. Mi primera máquina voladora. Mis viejos fuegos artificiales. Y ahí está mi querido trípode. Así que ahora asustas a los kiwis. Tendré que encerrarte para siempre en esa cueva. Solo debo pensar cómo acceder a tu sistema operativo. Eres muy peligroso. Me duele decirlo, pero tendré que separarte en pequeñas piezas. Solo espero que estas viejas cosas sigan funcionando. Solo un poco más cerca, amigo. ¡Tú no me asustas! ¿Aún no? Espera. Un poco más. Vaya. Menos mal te seguimos, Gilbert. ¿Qué es esa cosa? ¡Gilbert! ¡Cuidado! ¡No, Patricia! ¡Solo tengo que... ¡Mira lo que hiciste! ¡Es tu culpa! Supongo que eso significa gracias, Patricia, por salvarme la vida. Nos encargaremos de ese monstruo. Miguel, Junior, ¿listos? ¡No! ¡No traten de detener a esa máquina mientras está bajo el sol! ¡Huyan! ¡Huyan! Gilbert, dinos qué está pasando. Cuidado con esa trampa. ¿Cuál trampa? ¡Au! Gilbert, conoces muy bien este lugar. ¿Por qué? Porque todo lo que ves aquí... ¿Lo construí yo? Todo el claro prohibido. Era mi laboratorio experimental secreto antes de unirme a la pandilla de la selva. ¿Entonces también creaste a ese monstruo de tres patas? Por favor, no lo llames monstruo, Patricia. Era mi obra maestra. Una máquina que funcionaba con agua hirviente. Lupas gigantes transformaban la luz en calor, que calentaba el agua creando vapor que salía del reservatorio y hacía girar la turbina que movía sus patas. Pero el trípode quedó fuera de control. ¡Era peligroso! No me atreví a destruirlo yo mismo. Así que lo encerré ahí. Puse las trampas y los avisos para mantener alejados a todos. Y luego inventé la leyenda del claro prohibido. Pero esas kiwis entrometidas lo liberaron. ¡Gilbert malo! ¡Eso robot malo! ¡Miguel hace el pan a Gilbert! ¡No, cálmate! Recuerda que somos un equipo, esa es nuestra fortaleza. Gilbert, debiste decirnos en vez de intentar resolverlo solo. ¡No quería ponerlos en peligro! Cuando el sol lo ilumina el trípode es invencible. Pero ciertamente nunca podrá vencer a la pantilla de la selva. ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos a prepararnos! Busquemos todo lo que sea útil para mostrarle a esa silla andante quién manda aquí. ¿Morís? Una trampa. Muy bien, sigan el ritmo. Sigan todos mis pasos hasta el final de la rutina. Tal vez no tengamos brazos, pero tenemos abdominales. Sigan todos mis pasos hasta el final de la rutina. ¡Patricia! ¡Tu turno! ¡Se está deteniendo! ¡Miguel, Gilbert! ¡Ahora! Apunta bien, Miguel. Y rompe esas lupas. Un ratón malo. Miguel sabe qué hacer. El fuego activó la turbina. ¡Se está moviendo! ¡La válvula de vapor se tapó! ¡Tripode estallará en pedazos en cualquier momento! ¡Rápido! ¡Evacúen la aldea! ¡No me oyeron! ¡Hola! ¡Gilbert! ¡Tenemos que idear otro plan! ¡Mir rápido! ¿Gilbert? ¿Gilbert? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¡No tengo elección, amigos! Esto es algo que debo hacer. ¡Adiós! ¡Gilbert! ¡Gilbert! Es imposible. No podemos alcanzarlo. ¿Quién se cree que es? ¿Acaso cree que lo dejaré estallar en pedazos con esa máquina? ¡Gilbert malo saltará al riesgo con robot malo! Va a sacrificar su vida para salvarnos. ¡Apártense! ¡Cambié de opinión! ¡Quiero bajarme! ¡No quiero estar aquí! ¡Quiero subir! ¡Apártense! Bueno, ya está. El trípode fue destruido. Solo quedaron cenizas. Eso debe significar gracias, Patricia, por salvarme la vida. No te sientas mal, Gilbert. Salvaste a una aldea tú solo. No lo hice solo. El trabajo en equipo nos hace fuertes. Y gracias por salvarme, Patricia. Señor Maurice, ¿Miguel puede hacerle pan al ratón malo? No, Miguel. Ya aprendió su lección. No construirá más robots por largo tiempo. ¡Tres hurras por la pandilla de la selva! ¡Nos salvaron! ¡Por la pandilla de la selva! ¡Hip, hip! Ernest, por aquí. ¡Oh, sí, lo siento! ¡Por la pandilla de la selva! ¡Hip, hip! ¡Hurra! La valla hechizada. Apúrate, Bob. No quiero perderme el espectáculo. ¡Ya voy! Solo estoy haciendo unas golosinas. Drosoflí a la armada de salteada con caramelo en jugo de babosa. ¡Nada de comer antes del espectáculo! Está bien, está bien. Vamos, entonces. Hola, caballeros. Tengo que preguntarles algo. Hola, Patricia. ¿Están ocupados? Oh, no. Bueno... Es solo que el entrenamiento de Junior está a punto de empezar y no queremos perdérnoslo. Él ha mejorado mucho recientemente. Oh, está bien, pero de veras. Necesito una opinión profesional. Oh, está bien, pero hagámoslo rápido. Gracias. Hoy es el aniversario de cuando Gilbert y yo nos conocimos. Quería lucir un poco especial. Nada muy elaborado. Un poco de lápiz labial, tal vez. Suena como una gran idea. Solo que no estoy segura sobre el color. Sí, muy favorecedor y no muy llamativo. Puede que sea un poco moderno para Gilbert. Gilbert, deberías quedarte con algo más tradicional. Oh, ¿en qué estaba pensando? Siento haberlos molestado. Voy a buscar otros colores. Nuestro calentamiento ha terminado. ¿Estás listo, hijo? Pasemos al entrenamiento. ¡Tigre saltador! ¡Tigre volador! ¡Tigre volador! ¡Nada mal, hijo! ¡Estás mejorando! ¿Podrías mejorar un poco más lejos? ¿Por qué hiciste en entrenar bajo mi árbol y siempre al amanecer? Tienes que admitir que es práctico, Gilbert. Estamos cerca porque en caso de que la señal... ¡Bien! ¡Bien! ¡Continuaremos entrenando luego! ¡Pandilla de la selva! ¡A rescate! ¡Buena misión! ¡Abre! Hola, amigos. ¿Qué los trae por aquí? Por favor. Necesitamos su ayuda. Si tienen un problema, tocaron la puerta correcta. ¡Oh! ¡Oh, vaya! Tu amiga está un poco asustada, ¿no? ¡Oh! ¿Ya se fue el Yeti? ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Es Miguel! ¡Está conmigo! Tu amigo no habla mucho, ¿verdad? Sí, por eso estamos aquí. Mi prometido ha estado así desde esta mañana. Tuve que arrastrarlo todo el camino. Ocurrió después de que comió una de estas vallas. ¡Oh! ¡Dame eso! Lo que tiene aquí es la fruta más venenosa de toda la selva. La Solanum dulca mara petrificensis, comúnmente conocida como la valla hechizada. Si esta valla tan solo rosa tus labios, te congelas en una fracción de segundo. Luego de 24 horas estás perdido. Es una defensa bastante buena contra los depredadores. No tengas miedo. Debe haber algún antídoto, ¿cierto, Gilbert? ¡Oh, claro! La gente come lo que sea y es nuestro problema. ¡Está bien, está bien! Por supuesto que hay un antídoto. Déjeme buscar un poco en mis archivos. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Abajo! ¿No viste la señal? ¿De veras? ¡Me tengo que ir! Este es el antídoto. Canigousis, rosa cesae, rosa de las cumbres. La única flor que crece en la cima de las montañas más altas. Nunca he visto una, pero siempre he soñado con tener una en mi colección. Bien, todo arreglado. Enviaremos a Patricia. ¿Ves? Problema resuelto. ¿Alguien la ha visto? ¡Ah! ¡Oh, Patricia! ¡Ahí estás! ¡Oh, qué lindo lápiz labial tienes puesto! Ah, ¿Morís? Creo que tendremos que encontrar otra forma de conseguir la rosa de las cumbres. Y necesitaremos dos, ya que estás en eso. ¿Señor Morís va a salvar a Patricia? ¿Verdad, señor Morís? Por supuesto, Miguel. No hay problema. Podría ser una buena oportunidad de probar mi último invento. Suavemente, Miguel. Muy bien. Por allá veo flores. ¡Éxito! No te preocupes, Jean-Claude. Estarás bien. Patricia está a salvo. Miguel está feliz. El tigre saltarín. Bien hecho, Junior. Junior campeón. ¡Oh, no! Bien, no es una forma tan mala de viajar. Solo tengo que mejorar el aterrizaje. Hicimos buen tiempo. Tenemos hasta la puesta de sol antes de que el efecto secundario de la valla sea permanente. Yo diría que son al menos tres horas. ¡Miquel feliz! ¿Todos están bien? ¿Nada roto? No, pero estamos atrapados. Nunca llegaremos a tiempo a la flor. Por ahí hay una salida. Miguel, prepárate. ¡Dopi, dopi, dopi! ¡Dopi, dopi, dopi! No, Miguel. Es solo un buen conejito. Primero que todo, no soy bueno, ¿entendiste? Vivo en el lugar más aislado del mundo, sobre la cima de una montaña desolada. Solo para estar completamente solo, pero no... ¿Qué pasa con ustedes? Por cuatro años he cavado esta madriguera y vienen aquí y hacen un hoyo en el techo. Saben, él tiene razón. Ahora salgan. La salida es por aquí. Señor Maurice, ¿Miguel puede ser para conejito bueno? Dije que no soy... ¡Bueno! ¡Mi sala! No es culpa nuestra. ¡Ten cuidado, conejito bueno! ¡Tigre volador! Estoy orgulloso, hijo. ¿Estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! ¡Hay otro hoyo en el techo! Y ahora, ¿cómo vamos a salir? Es una catástrofe. Estamos atrapados y tenemos menos de tres horas para salvar a Jean-Claude. Bueno, creo que tengo una idea. ¡Vamos! ¡Todo listo, chicos! ¡A buscar esa flor! Ah, no debería probarlo primero. Si no le acierta al hoyo, chocará contra esas bocas. ¡Oh, no! Tengo fe en él. Tiene al menos una oportunidad en cinco. ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Banzai! 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 No te preocupes. Una oportunidad en cinco. La probabilidad nunca se equivoca. ¡Banzai! ¿Qué te dije? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Todo bien! ¡Ya pueden subir! Esta es para mi colección. ¡Qué mal que desperdiciamos las otras dos! ¿Qué está pasando, Gilbert? ¿Dónde estamos? No te preocupes, querido. Todo está bien. Ellos son nuestros amigos. Te lo explicaré todo. Mucho gusto en nunca volverlos a ver. Y discúlpenme si no les doy las gracias. Era un conejito bastante bueno. ¿Entonces la misión fue un éxito? Sin duda lo fue, caballeros. De hecho, creo que encontramos un color perfecto para tu lápiz labial. ¡Mira! ¡No! ¡No toquen eso! ¡No! Lo siento, Gilbert. No hay alternativa. ¡Qué desperdicio! La Roca Estelar ¿Y recuerdan el chiste de la serpiente que buscaba un antídoto? ¿Por qué se había mordido la lengua? ¡Hola, Patrick! ¿Saliste hoy de tu cueva? ¡Hola, Maurice! Estaba un poco aburrido, así que me dije, saldré a pasear y visitaré a la pandilla de la selva. ¡Oh, mira eso! Tienes una mancha. ¿Dónde? ¡Te engañé! No le hagas caso, Maurice. Humor batracio. Gilbert, no seas tan gruñón. Patrick es muy gracioso. Te imita muy bien. Muéstraselo, Patrick. ¡Ah! ¡No se me acerquen! Están llenos de sucios gérmenes. No me bajaré de mi rama. ¡Ah! Se ve muy tierno cuando lo hace. ¿No lo crees, Gilbert? Por favor, hagan que se callen. El deber nos llama, amigos. ¿La pandilla de la selva? ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Adiós! ¡Bien, amigo! ¿Qué te trae por aquí? ¡Sus patas! ¡Hola, Guerrero Tigre! Soy Roger, el jardinero. Y... No te preocupes. No te va a morder. Es solo mi hijo, Yu. Bien. Como te decía, ¿qué te trajo por aquí? Cinco horribles criaturas han invadido mi huerto de vegetales. Estaba regando mis vegetales tranquilamente y entonces esas criaturas aparecieron, cubiertas de escamas y con grandes dientes. ¿Reptiles? ¡Nos vemos luego! No le prestes atención. ¡Déjenme ver! Su líder se llama Doom, una enorme serpiente, completamente loca, con una cabeza de este tamaño. Casi me mata del susto, pero logré huir. No te preocupes, Roger. Te devolverán tu huerto de vegetales. Tienes a la pantalla de la selva, ¿no? ¡Hora de comer! Deja de bromear, Patrick. Esto es algo serio. Tenemos la misión de ayudar a este koala, así que mejor vuelve a tu casa. ¿Está bien? Bueno, está bien. Volveré a casa. Lástima, porque entonces no podré decirles lo que sé sobre Doom y su grupo de reptiles. Adiós, chicos. Patrick, ¿qué es lo que sabes de Doom y su grupo? ¿Puedo ir con ustedes? Claro, pero deja de bromear. Lo prometo, Maurice. ¿Lo prometo? ¿Puedo? Está bien. Vamos, amigos. Vaya, eso sí fue una caminata. Y si aproximó una tormenta. Esperen mi señal. Iré a ver primero. Sí, son ellos. Son Doom y su grupo. Parecen estar muy interesados en esa enorme roca. ¿Están interesados en una roca? Están locos. ¿De dónde vino esa roca? ¿Del cielo? Una noche cayó, ¡puf! Justo en medio de mis vegetales. ¿En serio? Lo que dices que es un meteorito, Maurice. Es una roca del espacio exterior. Eso explica por qué Doom y su grupo le interesa tanto esa roca. Ellos veneran todo lo que caiga del cielo. Han estado esperando una roca estelar desde hace mucho tiempo. Eso no tiene el menor sentido. Les digo que están completamente locos. Ese meteorito está compuesto por una aleación de metal. ¡Es fascinante! ¡Patrick! ¡Deja de repetir todo lo que digo! ¡Patrick! ¡Deja de repetir todo lo que digo! ¡Maurice! ¡No deja de repetir lo que digo! Escuché algo por allá. Vayamos a ver qué es. Los felicito. Los descubrirán. ¡Escóndanse todos! ¡Falsa alarma! ¡No hay nadie aquí! ¡Patrick! ¿Qué estás haciendo? Lo siento. No pude evitarlo. ¿No viste su cara? ¡Fue divertido! ¡Vamos! ¡Dale una golpiza a esos tontos! ¡Ay! ¡Lo siento! Lo siento, Doom. Cometiste un grave error. ¡Pues yo me voy! ¡Están completamente locos! ¡La pandilla de la selva! ¡Al ataque! ¡Miguel, encárgate del lagarto! Está bien, señor Morris. ¡No, Patrick! ¡No, no, 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 no! ¡Dapi, da, pi, da, pi! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Vi esa cáscara de banana y simplemente no pude controlarme. ¡Patrick, eres un problema! ¡Un gran problema! Así que esta es la famosa pandilla de la selva. Creí que eran más rudos. Normalmente lo hacemos muy bien. Cuando no traemos a un bromista. Su carrera de grandes triunfos se acaba aquí. Cometieron un error al tratar de robarse nuestra roca estelar. Y ahora el cielo está enojado. Escuchen su ira. No quiero alarmar a nadie, pero eso fue un tren. No deberíamos alejarnos a esa enorme roca metálica antes de que un rayo nos alcance. Quédense donde están. Nadie se moverá de aquí. Primero debemos calmar la ira que proviene del cielo con... ...nuestros mantras. Ustedes vigilen bien a los prisioneros. Ellos probarán mi mortal mordida después de que cantemos para honrar a la piedra estelar. Esa roquita, esa roquita, es muy que muy especial. Porque ya vino, porque ya vino del espacio sideral. Moniz, mira. Soy resbaloso. Puedo liberarme de esta cuerda fácilmente. Patrick, creo que has hecho suficiente. Quédate callado o empeorarás las cosas otra vez. Eres muy aburrido, Moniz. Pero su jefe parece alguien muy divertido. Esa roquita, esa roquita, aquí en la selva cayó. No la toques, no la pises. Está bien porque no tengo pies. ¡Silencio! ¡Pulgares arriba! Oh, esperen. Tampoco tengo manos. ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Yu-hu! ¡Aquí estoy! Bien hecho, Patrick. Oigan, reptiles. Prepárense para enfrentar la ira del gran guerrero tigre. No es posible. Terminemos con ellos de una vez por todas. ¡Dapi, da-pi, da-pi! ¡Deprisa, Patrick! La tormenta llegará en cualquier momento. Debemos alejarnos de ese meteorito. ¡Cocodrilo malo! ¡Oh, es tú! Ahora los dos disfrutarán de mi mordida letal. ¡Tenemos que ayudar a Miguel y a Patrick! ¡Alguien debe liberarnos! ¡Morirse! ¿Cómo resolver esto? ¡Pansai! Un rayo golpeará ese esteroide metálico muy pronto. Debemos hallar la forma de que la corriente eléctrica ataque a Doom. ¡Agua! ¡El agua es conductor de electricidad! Entendido, Gilbert. Junior Patricia, es su turno. ¡Es tu turno, Maurice! ¡Estamos listos! ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias, amigos. Lamento haberles causado tantos problemas. No te preocupes, Patrick. No tuviste la culpa. Oye, Patrick, ¿qué tienes ahí? ¿Dónde? Te engañé. Bueno, mejor nos vamos. Esa roquita, esa roquita, una descarga te dará. ¡Sí! ¡Fuera de mi huerta y no se atrevan a regresar! Y eso fue lo que realmente pasó. Ay, esa fue una asombrosa historia. No veremos a esos reptiles por un buen tiempo. No debieron meterse con la pandilla de la selva. No veremos a esos reptiles por un buen tiempo. No debieron meterse con la pandilla de la selva. ¡Oh, mira eso, Patrick! Una palmera Trachycarpus tactiláctera. Y una santocera Sorbifolium quadrangularis con flores blancas. ¿Ah? ¡Oh, Patrick, mira eso! Una palmera de Trachycarpus cratus... con flores blancas. ¡Es un arbusto! ¡Te atrapó! ¡Oh, Gilbert! ¡El monstruo nocturno! ¡Miguel tiene hambre! ¡Ny-En! ¡Miguel! ¡Oh! ¡Miguel! 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 ¡No! 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 Miguel, ¿te sientes bien? Hace una hora que tratamos de despertarte Miguel tuvo una horrible pesadilla que lo asustó Miguel, no esperamos que despertaras para desayunar Junior tenía mucha hambre Aquí tienes, nadie tocó su parte Otro puré maloliente Tienes razón, hemos estado comiendo esta cosa día tras día No te ofendas, pero con esta cosa se atragantaría un gusano Oh, Gilbert Lo siento, Patricia Disculpen, pero esto forma parte de la dieta limpiadora del guerrero tigre Es de bambú, fibra, hongos, sudor de hormiga y saliva de mosca Desintoxicará todo nuestro organismo Señor Maurice, ¿puede Miguel agregarle bananas al puré maloliente? Miguel no ha comido bananas hace mucho tiempo Miguel extraña las bananas No, Miguel, ya lo discutimos No le pondré bananas al puré Arruinaría por completo su balance energético Muy bien, ¿quién quiere repetir? Ah, lo siento por ustedes Pero el deber nos llama ¡Pantilla de la selva! ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Pantilla de la selva! ¡Abre! Hola ¿Son ustedes la pandilla de la selva? ¡A su servicio! Bueno, amigo, dígame, ¿qué podemos hacer por ustedes? Bien Nosotros vivimos cerca de aquí, en el estuario del río ¿Qué? ¡Eso significa que somos vecinos! Podemos reunirnos para contarme los chismes ¿Ah? Ah, no me haga caso Continúe Todas las noches un aterrador monstruo aparece y destruye nuestra madriguera ¿Un monstruo? ¿En serio? ¿Pueden describirlo? No En realidad, nunca nos aventuramos a salir durante sus ataques Golpea las paredes como un loco haciendo ruidos Después se va dejando nuestra casa hecha pedazos Y vamos a tener una cría Me asusta que el monstruo pueda atacarlo No sabemos qué podría pasarnos ¡Eso es horrible! Deben estar aterrados Si fuera ustedes, yo nunca volvería a salir Ese monstruo podría tragarse una cría en cuestión de segundos Tal vez solo sea un monstruo que detesta las casas de los castores Es todo Pero solo queremos tener un lugar seguro donde vivir ¿Abre? No se preocupen, nosotros los ayudaremos Nadie ataca a castores honestos y se sale con la suya bajo la vigilancia de la pandilla de la selva ¡Vamos amigos! Gilbert, ¿puedes creer que un monstruo vive tan cerca de nosotros? ¡Ay! Los monstruos no existen Los osos, sí Y las pirañas sedientas de sangre, claro Pieras y hienas, sí, algunas Pero monstruos, por favor ¡Qué asqueroso! Yo me baño en este río todos los días Junior está cambiando el agua de su pecera Lo hace todos los días Muy bien muchacho, déjame ver el cañón del agua del dragón otra vez ¡Ja ja! Muy bien hijo, casi lo logras Cuando domines la técnica te acercarás a cualquier cosa a distancia Vaya, es increíblemente bueno, eh Espero que sea suficiente para protegernos del monstruo No se preocupen castores, somos la pandilla de la selva Ya llegamos, este es nuestro hogar Este fue un largo viaje Nosotros acamparemos detrás de esas rocas Llegan con su vida diaria y cuando el monstruo regrese Nosotros lo estaremos esperando Está bien Miguel tiene hambre, Miguel quiere comer bananas No, no Miguel, no podemos interrumpir la dieta del guerrero tigre Tenemos suficiente puré limpiador para alimentar a 10 personas Aunque lástima, le falta un poco de saliva de mosca La textura está bien, pero no sabe tan bien como debería Nos turnaremos para vigilar hasta que amanezca Yo seré el primero ¡Gilbert! 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 Escuché algo extraño ¡Gilbert! ¡Está oscuro! Sí, es lo que pasa cuando es de noche Pero piénsalo, cuando cierras los ojos también se pone oscuro, ¿cierto? Nunca antes lo había pensado ¡Ah! ¡Nunca podré volver a dormir en mi vida! ¡Genial! Así mantendrás los ojos abiertos Y si ves un monstruo, me avisarás El señor Maurice le dijo a Miguel que no se moviera ni durmiera Así que Miguel no se mueve ni duerme ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Miguel no se mueve! ¡No te muevas! Iré con Junior a buscar más blusciérnagas ¡Ya vuelvo! ¡Miguel no se mueve ni duerme! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Junior? ¡Perfecto para probar el sistema de visión periférica! ¿Una sombra oscura se acerca a los castores? ¡Rápido! ¡No perdamos tiempo! ¡Miguel no vio nada, señor Maurice! ¡Esto parece una maldición! ¡Tendré que reconstruirlo cada mañana por el resto de mi vida! No, no es una maldición Solo son víctimas de un horrible monstruo peludo Y probablemente con una descomunal boca Que ha decidido destruir su hogar ¡Nada de qué preocuparse! ¿Qué clase de monstruo podría hacerle eso a unos amigables castores? Lo bueno es ¿Qué sabemos que hará esta noche? Eso nos da una gran ventaja Está bien ¿Pero qué vamos a hacer? Reconstruir su hogar exactamente tal como era Pero esta será la última vez Lo prometo Guerrero tigre, miembros de la pandilla de la selva, ¿me copian? ¡Te copiamos! ¡Lo copio, guerrero tigre! Bien, procederemos de acuerdo al plan Una cosa más Aún me queda mucho puré Así que vengan a servirse cuando quieran Pandilla de la selva, tenemos movimiento Repito, el monstruo se acerca ¡Te atrapé! ¡Miguel, es tu turno! ¡Miguel! ¿Dónde está? ¿Miguel, eres tú? ¡Miguel está en la trampa! ¡Miguel, sal de ahí! ¡El monstruo llegará en cualquier momento! ¡Vamos, Miguel! Algo extraño pasa Él no haría eso ¡Esperen, déjenme mirar! ¡Rápido, Miguel está en peligro! ¡Puedo salir lastimado! ¡El monstruo tendrá que esperar! ¡Banzai! ¡Miguel, ya cálmate! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Junior, cañón de agua! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Sí! ¡Salvé nuestro hogar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te sucedió, Miguel? Parecías otro gorila ¡Ah! Miguel tuvo una horrible pesadilla ¡Ah! Un momento Reuniendo toda la evidencia Se concluye que el monstruo Tiene enormes pies Un peso promedio Que se come la madera de la madriguera Y que probablemente no duerme mucho en las noches ¿No es eso, Miguel? Buscamos a tu gemelo De hecho, creo que encontrabas a nuestro monstruo nocturno ¡Ahí está! ¡Ah! Miguel ¿Tú? ¿Cómo es posible? Dime, Junior ¿Cómo se veía Miguel antes de que le escupieras agua? Sí, pero a mí me pareció un sonámbulo Pudo ser provocado por muchas cosas Oh, lo siento Pero Miguel quiere bananas ¡Muchas bananas! ¡Ah! ¿Eso te pasó por no comer bananas? Una semana sin bananas Eso pudo llevarlo al límite Y por eso venía caminando dormido todas las noches a buscar bananas ¿Pero por qué aquí? ¿No hay bananas aquí? ¿Esto es banana? ¡Sí! ¡Es mi pequeño toque personal! Las bananas aplastadas son un buen aislante Y atractivas para gorilas hambrientos por bananas Así es Los castores no deberían usar bananas para impermeabilizar sus casas Al menos hasta que Miguel vuelva a dormir normalmente Y para eso comenzará a comer bananas de inmediato La dieta limpiadora del guerrero tigre concluye ¡Sí! Realmente tienes mala suerte Gran banana Pequeña banana Mantendré el sistema de alarma listo por otra semana Hay que ser precavido Vacaciones ¡Cielos! Después de su última misión quedaron completamente agotados ¡Es terrible! Tenemos que pensar en algo especial para ayudarlos Tengo una idea ¡Vamos! ¿Qué? No La señal Vamos amigos El deber nos llama Vamos Miguel ¡Despierta! La pandilla de la selva ¡Ale, escarpe! 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 ¡Bienvenidos nuestros cinco participantes! ¡La pandilla de la selva! ¿Al? ¿Bob? Lo siento, amigos, pero no estamos de humor para... No, 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 Morris. Activamos la señal, así que tendrán que escucharnos. Pero, bien, amigos, díganos, ¿qué los trae por aquí? ¡Ocupen sus puestos! Respondan las preguntas a nuestro pequeño juego y entonces sabrán qué hacer. Bueno, todo está listo. Que comience el juego. ¿Cuál es el equipo de héroes de la selva cuyas misiones normalmente con un sonido y una señal en el cielo, una gran nube de humo proveniente de un volcán que se... ¿La pandilla de la selva? Correcto. Eres muy inteligente. ¡Estaba fácil! ¡Felicidades! Sigamos ahora con la próxima pregunta. ¿Listos? ¿Cuál es la condición más importante para que la pandilla de la selva cumpla sus visiones? ¡Oh! ¿Trabajo en equipo? ¡Ay, la tomía en la punta de la lengua! ¡Exacto! Muy bien, Morris. El equipo de la pandilla de la selva lleva una buena puntuación. Sí, así es, Bob. Pero para ganar deben responder una pregunta más. ¿Están listos? ¡Aquí va! Puedo ser en las montañas, en el campo o en la playa. Y se me ha considerado por décadas el mejor modo de descansar y recuperar las energías perdidas. ¿Qué soy yo? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Yo me la sé! ¡Yo me la sé! ¡Yo! 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 ¿Vacaciones? ¡Sí! ¡Excelente, Miguel! ¡Bien hecho! ¡Bandillas de la selva! Acaban de ganarse el primer premio que es... ¡Un agradable día de relajación en la playa! ¡Ah! Es muy gentil de su parte, pero no podemos irnos ahora. ¿Y si alguien activa la señal? Ya se los habíamos explicado. Hoy vinimos a asignarles una misión muy importante. ¡Tomar vacaciones! Sí, es cierto. Unas vacaciones serían buenas, pero... Amigos, la misión de hoy es tomar vacaciones. No hay tiempo que perder. Solo tenemos un día para completar la tarea. ¡Vamos! ¡Buena misión! Declaro oficialmente el comienzo de nuestras vacaciones. ¡Vacaciones! 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 ¡Qué ha salido día! Es cierto. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Buena idea! Gilbert nos ha mostrado la mejor forma de refrescarlos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos al agua! ¡El último al entrar es una lombriz! ¡Hola! ¡Son las pandillas de la selva! ¡Los reconozco! Sí, amigo, pero no tiene que gritarnos así. ¡No puedo oírlos! Pero me alegra que estén aquí. Me sumergí demasiado profundo en el mar y ahora tengo los oídos tapados. ¡Estoy seguro que podrán ayudarme! ¡No ves que estamos en medio de una misión! ¡No ves que estamos en medio de una misión! ¡Espera hasta mañana! Gilbert, no seas así. Miguel, ¿puedes ver qué pasa? ¡Ya puedo oír bien! ¡Muchas gracias! ¡Señor Maurice! ¿La misión vacaciones comienza ahora? ¡Por supuesto, Miguel! ¡Unámonos a Gilbert! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Condidete a la selva! ¡Los necesito! ¡Esta ostra no suelta mi tenaza! ¡Ah! ¡Todo un dilema! ¿Pero cómo fue que sucedió? Bueno, yo quería tomar una perla y entonces la ostra se cerró atrapándome la tenaza. ¡Bien! ¡Resolvámoslo rápidamente! ¡Ah! ¡Len! ¡Ah! ¡Len! ¡Ah! Seamos justos en esto. Yo la vi primero. ¡Es mía! ¿Cuándo comenzará la misión vacaciones, señor Maurice? Bueno, tal vez debamos descansar un poco antes de meternos al agua. Igual está muy concurrida ahora. Además, relacarse a la sombra de una sombrilla es la mejor parte de las vacaciones. ¡Ah! ¡Al fin! Ya parecen patas de gallina. ¡Y tú, los ojos torcidos! ¡Haga silencio, por favor! ¿No ven que tratamos de descansar? ¡Sí, señoras! ¡Estamos de vacaciones! ¡Oye! ¿Sabes quiénes son? ¡La pandilla de la selva en persona! ¡Ellos podrán decidirlo! ¡Disculpe! ¡La hermana Rita no quiere aceptar que soy la más hermosa! ¿Reflejo? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Yo soy más bella que tú! ¡Mmm! ¡Pobre hermana! ¡Todos dicen que te ves más pálida que un fantasma cuando estás junto a mí! ¡Señoras! ¿Sí? ¡Yo las ayudaré! ¿Podrían acompañarme, por favor? Oigan el mar. En calma, armonía y paz. Todos forman parte del sol. Las estrellas, el universo, el infinito. Las dos son muy hermosas, señoras. ¿Ah? Bueno, está resuelto. Que las dos tengan un buen viaje. Fuiste tan odiosa con la pandilla de la selva que me avergonzaste. ¿Odiosa yo? Fui yo quien se sintió avergonzada. Señor Morris, ¿cuándo comenzará la misión vacaciones? Estoy de acuerdo con Miguel. Ha pasado la mitad del día y ni siquiera hemos podido comenzar nuestra misión. No dejemos que eso nos distraiga. Debemos enfocarnos en el objetivo principal. Las vacaciones son la prioridad. ¿Qué les parece un juego de voleibol de playa? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Miguel primero! ¡Oh, fabuloso! ¡Oh, vaya! Es la pandilla de la selva. Me llamó Víctor. ¿Puedo quedarme con su pelota? Es para mi colección de la pandilla de la selva. Tengo muchas cosas en mi colección. Déjenme mostrárselas. Tengo figuras y también tarjetas de colección y también... ¿Dónde está? Ah, también tengo una gorra. Víctor, fuiste muy gentil al venir a vernos, pero estamos en medio de una misión. No lamento. Ah, sí, entiendo. Pero les advierto, todos en el área saben que están aquí y tendrán muchos fastidiosos visitantes. Oh, vaya, pero qué fuerte. El tipo de visitante es que no dudará en venir a molestarlos durante su misión. Ya saben a qué me refiero, amigos. Antes de que se den cuenta, estarán hablando con ustedes y todo eso. Es muy fastidioso, ¿cierto? De cualquier manera, mucha suerte, pandilla de la selva. Y buena misión para ustedes. Gracias por la advertencia. Bueno, habrá que mantener los ojos abiertos por si alguien necesita ayuda. Miren, el extraño ya no tenía razón. Muchos amigos de la selva llegaron para evitar que comencemos la misión vacaciones, señor Maurice. ¡Ah! ¡Ya sé! Pero, podría jurar que estaban aquí. Disculpen. Sí, querido señor. ¿Saben en dónde está la pandilla de la selva? También los estamos buscando. Bueno, también lo estoy buscando, pero parecen haber desaparecido. Oh, no. Tengo rizos en la cabeza, como puedes ver, y el peinado no me queda bien. Oh, ahora que lo mencionas, sí los vi. Se fueron por allá. ¿En serio? ¡Por allá! ¡Vamos, amigos! Disculpe, ¿qué es esa cosa que está colgando? No es nada. Vete con tus padres, niña. Quiero jalar el cordel. ¡No! ¡No! ¡Deja que te fueras con tus padres! ¡No toques eso! ¡Lo tengo! ¡Aquí están! ¡Es la pandilla de la selva! ¡Oh, sí, por favor! ¡No puedo encontrar el norte! ¿Por dónde queda? El océano es muy salado. ¡La sombra de mi árbol se mueve! ¡No tengo brazos! ¿Pueden firmarme esto? Hablo con Cefeo. Los muertres se comen nuestra comida. Ve a enterrar tu cabeza en la arena. Y puedes firmar mi corra. Se me partió el caparazón. ¡Alguien se robó mi sombrilla! Quería pedirles algo, pero olvidé que... ¡Voy a enloquecer! ¡Enloquecer! ¡Dije! ¡Basta! Amigos, no se preocupen. Nos haremos cargo de todo. Gilbert, ¿te parece buena idea? Solo estaremos aquí y... Confía en mí. Necesitamos saber quién tiene el problema más urgente. ¡Yo, yo, yo! ¿Dónde están? ¿Qué es eso? ¿Están allí? ¡Shh! Ni una palabra. No nos has visto. ¡Oigan, todos se fueron por allá! ¡Espérenme! Gracias, Víctor. Te debemos una. Olvídalo. Siempre quise formar parte de una verdadera misión. ¿No es genial tener admiradores? Bien, esperaremos hasta que todos se cansen de buscarnos y entonces podremos salir. ¡Todos se han ido, amigos! ¡Se ven unas vacaciones muy pequeñas! No, no te quejes, Gilbert. Fuiste el único que pudo ir a nadar. Pero la misión vacaciones no ha terminado, señor Maurice. La misión vacaciones no puede terminar si no ha comenzado. Miguel, tienes razón. No es justo que solo Gilbert se haya divertido. Nadar a medianoche también puede ser divertido. Bien dicho, Patricia. Y esta vez nadie podrá evitar que podamos ir a nadar. Y si lo intentan, tendrán que enfrentarse al gran guerrero tigre. ¡A nadar! ¡A nadar! ¡El ratón cruñó primero! ¡A nadar! ¡A nadar! ¡Caída libre! ¡Sí! ¡En el blanco! ¡Sólo ríndanse, chicos! ¡Soy invencible! Todo está en la muñeca, ya saben. Te lo explicaré luego, Bob. No celebres mucho. El juego no ha terminado. Miguel, enséñale cómo se hace. ¿Miguel lanza flores azules o Miguel lanza flores rojas? Miguel, tú estás jugando con flores amarillas. Está bien. Amarillo, amarillo, amarillo. Vamos a llamarlo empate. La pandilla de la selva. ¡Abracéscate! ¡Buena misión! ¡Abre! Y bien, amigo, ¿qué te trae por aquí? Hola, gran tigre guerrero. Mi nombre es Edward. Tengo un problema. Estaba pensando que tal vez podrías ayudarme. Para eso estamos aquí, Edward. Cuéntanos. Muy bien, entonces, en mi tribu, todos mis compañeros se ríen de mí porque, bueno, no puedo volar. Lo he intentado muchas, muchas veces. Solo es que tengo miedo de estrellarme. ¿Tus amigos se ríen de ti por eso? Así es. Ellos me llaman tonto cielago. Los chicos pueden ser muy crueles. No te preocupes. Los tigres no volamos, pero cuando se trata de luchar, somos expertos. Te convertiremos en un valiente. Además, ya tenemos un especialista en vuelo con nosotros, ¿cierto, Patricia? Por supuesto. Gracias, Gilbert. No te preocupes por nada, Edward. Te vamos a hacer ir, quiere decir, volando. Te convertiremos en el rey de las acrobacias aéreas. ¡Vamos todos! ¡Andando! ¿Dónde vamos a entrenar? En el árbol nube. Es muy hermoso ahí. Y es donde generaciones enteras de murciélagos han desplegado sus alas por primera vez. Sí. El ebea brasilensis es el árbol más alto de la jungla. Tiene más de 100 metros de altura. Y su sabia produce una goma cuando se cuaja. ¡Fascinante! ¿Querrás decir aterrador? ¿100 metros de altura es una caída de 100 metros? Sí. Y la vista te quita el aliento. Esperen. ¿Podríamos empezar con algún poco más sencillo, como para un principiante? Confía en nosotros. Todo va a estar bien. ¿Qué es eso? Solían llamarla la caída del fin del mundo. Impresionante, ¿cierto? Sí, impresionante. Esto es una completa locura. Me voy a estrellar y luego todo el mundo se burlará de mí. Voy a estar muy avergonzado. No te preocupes. Desde aquí no puedes ver el suelo. Olvidarás que le temes a las alturas. ¿Y el viento? Debe haber mucho viento allá arriba. Así es. Pero recuerda, el viento es tu aliado. Concéntrate en las corrientes ascendentes. ¿Corrientes ascendentes? ¿Qué son esas? ¿Qué qué son? Son las que llevan el viento hacia arriba. Solo necesitas abrir tus alas y dejarte flotar. ¿En serio? ¿Es así de fácil? ¡Lo prometo! Solo ten cuidado de no chocar contra el acantilado por una ráfaga de viento. Terminarás cayendo 100 metros y quedarás como una tortilla. Confía en nosotros, Edward. No estamos aquí para chocar. Estamos aquí para volar. Relájate, Edward. No tengas miedo. Oh, no. Qué lástima. Olvidé algo allá abajo. Solo iré a buscarlo. Los veo luego. Vamos, ahora no querrás perderte tu primera lección, ¿verdad? Estamos contigo. Estás a salvo. Pero estoy muy asustado. Ellos tenían razón. Solo soy un tonto cielago. Muy bien. Voy a ir contigo. Con un copiloto como Gilbert, estarás a salvo. Oh, sí. ¿Quieres decir quién estaba seguro antes? Ya verás, Edward. Nada es más simple. Saltas, te deslizas, mueves tus alas un poco y pan comito. ¡Buena, ratón valiente! ¡Ahhh! 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 ¡Destíralas! ¡Ahí! ¡Mantén tus alas abiertas! ¡Te harán elevarte! No siquiera sé qué es eso. ¡Solo haz lo que te digo! ¡Abre tus alas! ¿Puedes sentir la fuerza hacia arriba? ¡Elévate! ¡Lo estás haciendo! ¡Lo estás haciendo! ¡Edward! ¡Te estás volando! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Bueno, eso es todo. Voy a ayudarlo con el siguiente movimiento. ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Ahora practiquemos los giros! ¡Celos! ¡Aprendió rápido! ¡Soldados! ¡Pim, pam, pum! ¿Están listos para la lección de hoy? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Canten como si les importara! ¡Con mis alas y mi trasero! ¡Volaré y seré el primero! ¡Tomen sus posiciones, chicos! ¡Señor! ¡Sí, señor! Disculpen, amigos, pero mi compañero Edward está aprendiendo a volar justo allá abajo donde están a punto de saltar. ¿Pueden moverse un poco? Mira, Rayas, esta área es para voladores, así que un caminador como tú no puede decirnos dónde saltar. ¡Ah! Lo siento, señorita. Olvidé presentarme. Soy Maurice, el gran guerrero tigre. Nunca he escuchado de ti, pero si puedes volar, entonces podemos hablar. ¡Andando, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Señor Maurice, ¿Miguel puede hacer pam a ardillas voladoras? Muy tarde, Miguel. Solo espero que no haya ningún problema con todo ese tráfico. ¡Maravilloso, Edward! ¡Estás volando cada vez mejor! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Avispas! Su picada es extremadamente peligrosa. Todos permanezcan quietos. Ah, ahí están. Los he estado buscando por todas partes. ¡Fue a buscar a las otras avispas! ¡Debemos salir de aquí! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Cómo están? Están inconscientes y lo estarán por un rato. ¡No podemos cargarlas! ¡Debemos buscar ayuda! ¡Imposible, señor! ¡No dejaremos atrás a nuestro líder! Edward, tú y yo vamos a subir a buscar ayuda. Pero está muy arriba. No podré hacerlo. Antes estábamos bajando, pero ahora es mucho más difícil. ¿Recuerdas las corrientes ascendentes? ¡Úsalas! ¡Puedes hacerlo, Edward! ¡Nos enseñaste qué tan talentoso eres volando! ¿Talentoso? ¡Patricia y las ardillas nos necesitan! Pero es muy alto. ¡Anímate! Estoy seguro de que... ¡Edward! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Alguna sugerencia? ¿Vienes, Gilbert? Tenemos una corriente ascendente que tomar. ¿Y bien? ¿Cómo va todo? Les explicaré luego. ¡Patricia está en peligro! ¡Debemos ayudarla! ¡Morís! ¡Los obispas! ¡Andando! ¡Ay! ¡Mi ala! ¡Ah! ¡Aps! ¡Tenemos un problema! ¡Aún tienen tiempo de escapar! ¡Dense prisa! ¡Déjenme aquí! ¡Yo pensaré en algo! ¡Negativo! ¡Un soldado jamás deja atrás a otro soldado! ¡Mucho menos si está herido! ¡Soldados! ¡Pim, pam, pum! ¡En formación cerrada para el escuadrón! ¡No lo vamos a lograr! ¡Andando! ¡Ah! ¡Tenemos que inclinarnos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién decía que los tigres no podían volar? ¿Está tú a la mejor, Patricia? ¡Sí, mi querido Edward! ¡Mira! ¡Estoy orgulloso de ti, Edward! ¡Pondrás a todos los que se burlaron de ti en su lugar! ¡Y salvaste nuestras vidas! ¡Fuiste muy valiente! ¡Muchas gracias, Edward! ¡Cierto! ¡Y les aseguro que contaré tu historia! ¡Edward el Valiente! ¡Un verdadero héroe! ¡Ja, ja, ja! ¡No te avergüences! ¡Te acostumbrarás a ser un héroe pronto! ¡Gracias a todos! ¡Nunca olvidaré lo que han hecho por mí! ¡Adiós! ¡Hasta pronto, Edward! ¡En el fondo del abismo! ¡Vamos, Gilbert, tu turno! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Este juego necesita autocontrol, concentración y conocimiento básico de la física ¡No lo hará! Está temblando y eligió el más difícil ¡Gilbert! ¡Adivina quién es! ¡Matricia! ¡Oh, lo siento, Gilbert! ¡Dapi, dappi, dappi, dappi! ¡Miguel! ¡Oh, lo siento, Gilbert! ¡Ah! ¡Abrázame! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿El fin del mundo? Se sintió como mi barriga cuando como chile ¡No se preocupen, chicos! ¡Fue un terremoto! ¡Pero ya terminó! ¡Un terremoto! ¡Yo estaba asustada por ti! ¡A Miguel le gusta el terremoto! ¡Tiembla, tiembla! Terminamos de jugar con palitos por hoy ¡Vamos a ver si nuestra guarida está bien! ¡Pero era mi turno! ¡Eso no es justo! ¡Y ya puede soltarme, Patricia! ¡El terremoto terminó! ¡Todo está bien! ¡Tenemos suerte! Espero que no haya mucho daño en la selva Bueno, es hora de averiguarlo ¡La pandilla de la selva! ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Hola, mi amigo! ¿Qué lo trae por aquí? Hola, soy el profesor Ernest El temblor de tierra que ocurrió esta mañana Abrió una gran grieta justo en medio de nuestra aldea Debemos cerrarla De lo contrario, nuestras casas caerán en ella Yo incluso traté de coserla, pero no funcionó Lo siento, repita eso Dijo usted que trató de... Volverla a coser No funcionó Nuestra aldea se hunde ¿Coserla? ¿Trató de coser su aldea? Ah, sé lo que está diciendo Hizo falta algo de meditación Y en efecto, así fue Pero, verá, yo soy un inventor Como siempre digo, nosotros los kiwis Puede que no tengamos brazos Pero tenemos ideas Déjenme mostrarles algunos de mis inventos Esta es una escalera para los que le temen a las alturas Esta brújula los apunta en la dirección a la que van Voy en esta dirección Ahora voy en esta dirección Doctor gallina muy listo Doctor gallina gran genio Veo que algunos son conocedores de la ciencia Y finalmente, mi orgullo y alegría La bocina sonora Te advierte de obstáculos, adelante La advertencia no llega un poco tarde Le impide chocar por segunda vez Está bien, ¿vamos a su aldea? Sí, por supuesto, es por aquí O por aquí Sí, vayamos a coser esa aldea Donterías Mira eso, hijo La profundidad de la tierra es impresionante, ¿no? El terremoto causó un gran desprendimiento Debemos encontrar una forma de estabilizar la placa tectónica Sobre la que se sienta la aldea Si mi costura hubiera resistido ¿Cómo lo haremos, Gilbert? No tengo idea Debemos averiguar qué pasó bajo tierra cuando ocurrió el terremoto Entonces, no tenemos alternativa Vamos a tener que descender al abismo y verlo por nosotros mismos Esto debería sostener de bien, Miguel No hay de qué preocuparse, hijo Bajar con cuerdas es un juego de niños Todos estamos atados unos a otros Así que no puedes caer No bajaremos ahí así Ni siquiera estamos seguros de si la cuerda es lo bastante larga Primero necesitamos saber qué tan profundo es antes de aventurarnos No hay problema Mediré la profundidad con mi método científico Lanzamos al abismo una cuerda atada a una roca Una vez que toque fondo recuperamos la cuerda y medimos el largo usado A Miguel le agrada al Dr. Pollo Miguel quiere ayudar al Dr. Pollo Ah, la cuerda que el uso... No me digan que... No, Gilbert Haz algo, no puedo sostenerla por mucho tiempo Señor Maurice, Miguel del Dr. Pollo no estropearon ¿A dónde fueron todos? Vaya, están todos bien Puede que ese absurdo invento tal vez tenga uso después de todo Esta oscuridad me pone nerviosa Le tengo miedo a la oscuridad Mi escalera ahora tampoco va a funcionar, me temo Creo que aún podemos usarla ¿Tú crees? Está rota También necesitaré algunas de sus plumas y no le importa ¿Mis plumas? Pues Aquí estamos, amigos míos Arrojaré un poco de luz sobre el tema Ya puedes soltarme, Patricia Tenemos luz Cuando Miguel hace pan, ojos iluminan Esto es el litre La sal de piedra Un polvo con propiedades químicas excepcionales Este lugar es verdaderamente fascinante Ten cuidado, Maurice El salitre es muy inflamable Y yo encontré unas rocas que huelen como huevos podridos Eso debe ser azufre, Ernest Se encuentra a menudo en áreas volcánicas Esos hongos fosforescentes son magníficos Los recogeré para darnos más luz No, estaba asustada Disculpen, no puedo evitarlo Me encantan las bromas pesadas Soy Patrick, pero todos mis amigos me llaman Pat Pero ya no tengo amigos Llámenme como quieran Hola, Pat Como sea Yo soy Maurice Y esta es la pandilla de... Bromeaba Te atrapé Debiste verte la cara Dígame, ¿qué los trae aquí? La aldea de Ernest está encima de nosotros Desde el terremoto la aldea se ha estado deslizando hacia el abismo El terremoto hizo mucho daño aquí abajo Una enorme pila de escombros casi me cae encima Y desde entonces el techo no para de caerse Les mostraré Después de ti, Maurice Esta es otra de tus bromas, Pat Está bien, confieso Puse unas algas resbaladizas sobre el suelo Ya llegamos Aquí fue donde se derrumbó Tendrán mejor vista con más luz encendida Permítanme Allá está el problema Ese bloque se desplazó durante el terremoto Y ahora ejerce presión sobre el pilar central de la cueva Si el pilar se rompe El techo caerá justo sobre nuestras cabezas ¿Cómo se supone que lo moveremos? Ya que no podemos moverlo Lo destruiremos Escuchen Les diré lo que haremos Parece que aquí dentro las cosas se van a poner calientes Me cubriré si no les importa Gracias por tu ayuda Espero verlos de nuevo Me divertí mucho Bromeaba Te atrapé de nuevo Cuídate, Pat Adiós, pandillas de la selva Buena suerte Patricia, fuego Se está cerrando Se está cerrando Eso es un problema, ¿no? Pronto Tenemos que salir de aquí La grieta está a punto La grieta está a punto de cerrarse No hay tiempo para trepar, Ernest Deme sus plumas ¿Otra vez? Pero casi no me queda ninguna No hay tiempo para discutir, profesor Miguel, sus plumas Rápido Lo siento, doctor Pollo Pronto No puedo sostenerlo por mucho más tiempo Sujétense Se va a poner movido Miguel, fuego ¿Puedes soltarme, Patricia? Ya llegamos Vaya, mis amigos Qué aventura Qué bueno que tenía mis inventos No sé cómo agradecerles Por salvar mi aldea Solo hacemos nuestro trabajo, Ernest Sí, y te llamaremos Cuando queramos coser algo Por la pandilla de la selva ¡Hijipurra! Has perdido, Bob Ahora es el turno de Miguel Hijo ¡Junior! ¿Alguno ha visto a Junior? ¿Buscaste en el bambú? Muy gracias